No, no, estoy acá en Paraná, Horacio, haciendo la cuarentena como corresponde. Bueno, me dejaste con un baldazo de realidad, ¿no? Esto se lo plantearon al presidente, y el presidente qué les dijo, porque estaban ustedes, estaban otros sectores también del turismo, las empresas, fue una mesa netamente turística la que se presentó, hablando de la realidad del sector, ¿no? Sí, yo no participé personalmente de la reunión, lo hizo la presidenta de la entidad, representación de la federación, y concurrieron los representantes de la Cámara Argentina de Turismo. Bueno, la reunión con el presidente fue hace dos días, en la cual participó el ministro de la Producción, el ministro de Turismo y el ministro del Interior, y como te dije, los presidentes de las cinco entidades que componen parte de la Cámara Argentina de Turismo. Realmente, digamos, no tenía un acabado conocimiento del problema del sector, se le habían dado al sector nuestro las mismas medidas que se le dieron a la industria o a otro tipo de comercios que no van a ser resentidas como la nuestra, por una cuestión de que, lamentablemente, nosotros, a partir de los primeros días de marzo, y no sé cuánto tiempo más nos va a llevar sin poder funcionar, ¿no? O sea, ya antes de la cuarentena, el consumo se había retraído a cifras que realmente eran preocupantes, y bueno, después del 20 que cerramos, nos encontramos con una situación que se va agravando día a día, porque, lamentablemente, la solución no llega ni de parte de los bancos... ¿Para ustedes tampoco? Ni de parte del gobierno. ¿Bancos? Muy engorroso el tema de los préstamos. Estoy hablando de ustedes, empresas, que tienen no menos de 50 personas, como en el staff de lo que es realmente personal a cargo. ¿Ni siquiera para ustedes llega el 24%? Mirá, los bancos, si no tenés cuenta abierta, es muy difícil, porque a veces no te atienden ni siquiera como cliente. O sea, yo estuve tratando de entrar ayer al Banco Entre Ríos, y no pude hacer el trámite online, o sea, no te permite dar turnos, y bueno, tampoco te permiten ingresar, es una cosa realmente inédita, que agrava más la situación. Lamentablemente, nosotros hoy, al no facturar, lo único que podemos depender es de un crédito de un banco, ahora, para otorgarmiento rápido, y bueno, y la ayuda esta que da el gobierno, que también tiene problemas en la carga, o sea, de 600.000 pymes, hay nada más que 190 y pico de mil que han podido iniciar el trámite e ingresar. No es un dato menor. ¿Y qué le dijo el presidente cuando le mostraron el panel de gente que va a cerrar, o empresas que iban a quebrar? El presidente, o sea, sabe bien, es consciente del problema, porque se lo expuso como tiene que ponerse, con la realidad. Pero vos mencionaste que no tenía un panorama muy claro, al comienzo de tu exposición dijiste que no tenía un panorama muy claro de cómo venía. Como tiene, o sea, tiene que atender a todas las actividades del país, pero bueno, sin lugar a duda, lo último que se va a restablecer va a ser todo lo que agrupe gente en distintos lugares. El turismo en general. Los bares, los restaurantes, los hoteles, la aviación, los ómnibus de larga distancia, todo lo que son cine, teatro, todas esas actividades donde hay aglomeramiento de gente, obviamente va a ser muy paulatina la apertura, con ciertas reglas y normas de convivencia, y bueno, mientras dure eso, lamentablemente nosotros no podemos trabajar. Entonces, lo que más nos preocupa hoy en día es el pago del salario de los trabajadores, que son, en todo el país hay 500.000 trabajadores, hoteleros, gastronómicos, y hay 50.000 establecimientos, 35.000 gastronómicos y 15.000 hoteleros. Te puedes imaginar, aparte del ánimo de la gente, cómo está la preocupación real que tenemos, porque realmente es una masa salarial muy importante, y bueno, lamentablemente hasta hoy no tenemos una salida. Ayer estuve escuchándolo al presidente de la Cámara de Diputados en un programa de televisión, y como viste, el gobierno arrancaría hoy a atender la problemática, y la problemática ya lleva un mes. Nosotros el día 13 de marzo le presentamos al Ministro de Turismo el paquete de medidas de lo que necesitábamos urgente para salir de esta coyuntura que no sabemos cuándo se va a terminar de definir. Acá esto es, yo digo, para que la gente se imagine cómo es esto, estar en una habitación con todas las luces apagadas, y vos buscando la maízica de la puerta para poder salir. Generando deudas. Sergio, acá te va a hacer una consulta, Marcelo. Sí, Marcelo, la situación realmente es compleja, y por sobre todas las cosas, desesperante. Pero más allá de esto, hay otros sectores que han buscado alternativas viables. Yo, sinceramente, no se me ocurre ninguna para el sector gastronómico y hotelero, pero quizás ahí, bueno, a través del ingenio y demás, pueden haber alternativas que pongan, aunque sea, en movimiento. Fíjate que no nos queda claro por allí si el Presidente de la Nación le ha dado una salida concretamente, pero más allá de esto, no sé, ¿qué análisis hacen, Marcelo? Ya, el Presidente de la Nación le dio instrucciones ahí mismo en la reunión al Ministro Culfas y al Ministro de Turismo Matías Alame, como para que tomen medidas rápidas como para poder asistir con los pagos del sueldo, que es lo que hoy nos está preocupando. Sí, lo que urge, ¿no? Es lo que nos urge realmente. O sea, hay una cierta preocupación y malestar en la gente, porque es lógico, o sea, esto fue una bomba que explotó y que, bueno, estamos tratando de ver cómo nos recuperamos. Con respecto al rediseño de la actividad, sí, seguramente el ingenio va a tener que empezar a funcionar de forma acelerada, pero de todas maneras, hoy por hoy no tenemos ninguna posibilidad de apertura, tanto en la hotelería como en la gastronomía, en funcionar, salvo la gastronomía en los negocios que atienden con delivery, pero después el resto está cerrado y con los colegas que he hablado, realmente el delivery es algo que no es representativo, es un instrumento más que tiene un local gastronómico como para poder tener otra entrada, pero no es la solución. 500.000 empleados son entonces los que están bajo la órbita del sector de la asociación gastronómica y hotelera en el país. Sí, sí, 500.000 empleados, sí. Y vos imaginate que mencionabas al principio de tu exposición que esto va a ser lo último a liberarse, o sea, que va para largo, vos podrás pedir un crédito para salario un mes, dos, y ya vas debiendo el 24%, ¿con qué lo devolvés? Sí, por supuesto, aparte, digamos, pedir un crédito para pagar sueldo es una cosa increíble, ¿no? O sea, la verdad que vemos cómo actúan los países, otros países del mundo y realmente, bueno, o sea, nosotros lamentablemente tenemos muchos problemas estructurales que vienen desde hace años y desde hace muchos años, y bueno, y esto realmente a nosotros, por suerte, en lo sanitario no está yendo aparentemente bien, que es lo más importante, ¿no? Porque también quiero decir que el gobierno ha tomado las medidas necesarias como para que esta pandemia nos afecte en forma tan brava como toca hoy. Que no podamos cumplirlo y atenderlo en el sistema de salud. Marcelo, te mando un abrazo, dentro de la desesperación seguramente alguna luz debe encontrarse, esperemos que no... Bueno, es tu sector solo, estamos todos en la misma, esperemos que en algún momento esto se reactive, si ustedes no funcionan, nosotros tampoco, nadie funciona. Sí, aparte yo creo que por la información que tenemos también del gremio, o sea, es como ya va a haber gobernadores que van a empezar a darle movimiento a las actividades porque no tienen problema, y creo que tres o cuatro provincias que no tienen contagio. Solo dos que no tienen caso de virus, solo dos quedaron. Pero bueno, es así. Te mando un abrazo grande y gracias por este contacto, Marcelo. Gracias, gracias Horacio. Muchas gracias, saludos a Sergio también. Dale, un cariño grande.